El Fondo nos dice, ya está lista, Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Estamos a nada de la celebración del Día del Padre y cómo encontrar un regalo ideal. Pero un regalo ideal también pensando en la economía ajustada que tenemos muchos, que tiene el país en general en estos momentos. Querida Mónica, muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Joana. Buen día, Omar. ¿Cómo están, Mónica? A todos los televidentes y la audiencia de RPP. Sí, el día de hoy vamos a comentar porque ya estamos ya a dos días del Día del Padre y evidentemente hay siempre algunas personas que esperan al último momento para hacer sus compras. No sé si ya, Joana, ya tienes tu regalo, Omar también. Pero en principio lo que quería compartir con ustedes era aprovechar ese espacio para un poco dar algunos consejos un poco más generales y luego vamos a hablar del Día del Padre, pero sobre el tema de las fiestas, porque nosotros en general siempre hay fechas en el año todos los años hay fechas, Día de la Madre, Día del Padre. Hay algunos que por ahí celebran el Día del Niño. También hay, digamos, algunas fechas ya particulares de cada familia. Está el cumpleaños de la abuela, el cumpleaños de la madre. Entonces hay algunas fechas que se van distribuyendo a lo largo del año. Y si siempre estamos como un poco ajustando para poder comprar el regalo, es un indicador de que no estamos planificando adecuadamente esto en nuestro presupuesto. Así que eso era lo primero que quería compartir con ustedes. Algo que tenemos que empezar a hacer un poco más estratégicos, un poco con más intención, es revisar a lo largo del año, cuando estoy planificando más o menos cuánto voy a gastar, así como hago que en febrero yo sé que tengo que separar para matrícula y lista de útiles, por ejemplo. También sé que en mayo se viene Día de la Madre, en junio se viene el Día del Padre, en agosto Día del Niño, en diciembre, Navidad. Y ahí tengo que ir distribuyendo un poco los gastos, porque si no siempre vamos a estar haciéndonos la pregunta, ¿me endeudo o no me endeudo? Al final siempre vamos a tener como este problema. Y cuando uno se tiene que endeudar para estas cosas que son previsibles, significa que no planificamos adecuadamente. Así que eso es lo primero. ¿Y no es lo ideal, no, Mónica? Es decir, endeudarse para un regalo no parece lo más inteligente desde el punto de vista financiero. No es lo ideal, de hecho, si uno decide usar, por ejemplo, su tarjeta de crédito, entonces la idea es que se pague en una, dos, máximo tres cuotas, porque de nuevo ya vuelve a venir la próxima fecha y de nuevo se va a endeudar uno. Entonces esa no es la idea. Exacto. En todo caso, aquí lo que se espera en esta campaña del Día del Padre es que la mayoría de peruanos sí ha declarado que tiene la intención de comprar un regalo, pero también hay una gran proporción que lo que hace es pasa el tiempo, ¿no? En familia hacen un almuerzo o un desayuno familiar. A veces también se hacen cenas familiares el mismo domingo, ¿no? De hecho, tres de cada diez padres de familia, según Cantar, prefieren que el regalo, digamos, sea comer con su familia, ¿no? Así que hay, digamos, hay algunas familias que eso es lo que hacen. Ya saben que si se organiza una comida en una casa o si se va a salir a comer, siempre la idea es tener como un tope de presupuesto, distribuir los gastos, ¿no? Entre los hermanos, repartirse para poder ahí ahorrar un poco. Luego también estamos el tipo de regalos, que eso es lo que podrían comprar a partir de ahora, digamos, si todavía no tienen sus regalos. Solo para comentarles, la mayoría de papás, cuando se les pregunta, ¿no? ¿Qué quieres de regalo? En el Perú el 34% señala que quieren algo de calzado, ¿no? Zapatos o ropa. Así que por ahí podría ir, digamos, si es que ustedes están pensando, ¿qué le regalo a mi padre? Entonces, por ahí hay una pista, ¿no? Luego lo siguiente, la siguiente categoría, son los artículos tecnológicos, ¿no? Que no es necesario que les regalemos una tablet, ¿no? Este, o un dron, ¿no? No es necesario que sea tan tecnológico, podría ser algo... Esta bandita, ¿no? Un poco... ¿Hay esas banditas para hacer deporte? Las banditas para hacer ejercicio, correcto, que son mucho más económicas. Unos audífonos, ¿no? Así es, ¿no? Esas cosas son fundamentales. Y, bueno, luego hay otras, algunas otras cosas, como por ejemplo, si hace deporte, algunos artículos para ayudarlo a hacer ese deporte, la misma ropa deportiva, zapatillas, o tal vez algún implemento, pesas, ese tipo de cosas, ¿no? También están siempre los perfumes, artículos de cuidado personal, por ahí tal vez si a alguien le gusta algún licor, y también entradas para algún evento. Ojo que eso siempre es un bonito regalo, ¿no? Un concierto, teatro. Exacto, exacto. Quiere ir a una obra de teatro, pero no se anima, comprarle las entradas es una buena idea. Por ahí, Mónica, hasta el cine, ¿no? Decirle, oye, papá, ¿sabes qué? Mira, para que vayas con mi mamá o con tu... Conmigo, ¿no? Conmigo. Toma estas entradas y con sus canchitas, su gaseosa, la pasamos bomba. Así es, exactamente. Omar, así que ahí tenemos como esas ideas, y ya sabemos, justo lo hablamos hace un momento, pero tengan siempre un tope de gasto asignado a este tipo de celebraciones. Y bueno, siempre es bueno, dentro de todo, recordar que al final lo importante es pasar el tiempo, recordar, agradecer a nuestros padres. Y eso al final es lo más importante, más que lo material, ¿no, Omar Llevana? Muchísimas gracias, Mónica, por todas estas recomendaciones, porque estamos a portas, efectivamente, del Día del Padre este domingo. Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo.